ay panita yo me cago ayude ayude me cago hoy hacemos lo de malo lo de que lo de malo para la el caballo no o sea la carta la que la carta cual carta la carta de celda podemos agarrar el lado no se puede oye según yo tenía entendido que si podía agarrarse la agarrarse lazada pero con la botella como se llama soria o salía a sol y para estar es porque era diferente dicen que si una coquilla y sale del bosque se mueve pero como nosotros somos ilianos podemos salir vamos de duende tenemos la carina no me parigo no me parece que este chico sea muy listo carrera bueno mente para atrás ven de mente porque se va a cerrar de la granja de pero se acaba de amanecer no no se está cerrando bueno conmigo está oscuro de todo bueno vamos a hacer el bug de esta de las rupes infinitas me dicen el duende melodías ya llegó su lodo para que se atasquen vamos a darle hijos del chorizo no vale mercado tú voy a hacer eso yo voy a el rancho vale yo soy el mercado ahorita voy a hablar con celda rápidamente vale castillo Hyrule 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 como sea coño pero el exito ven por aquí la pinxas estará dentro del castillo te he tirado del no se ha captado Sisi pan joh 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 HEH no quiere volver a vida o no ese pinche buvo siempre me tolea no te pasa lo mismo no 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 está leyendo y punto encontró una escultura me tropecé con él oye se puede abordar hola aquí está aquí está el amor conmigo el castillo yo estoy en el rancho viendo si puedo conseguir la canción aquí está mal lo que había dicho y tus ropas son diferentes no eres de por aquí verdad me lo suponía yo estoy haciendo nuevo la misión de las gallinas o con eso es muy tardada dura mucho sabes pero tú que eres un producto esta vez hacer hoy sabes cómo construir el martillo para a mí me costó porque hay gallinas en todos lados ya estás ahí me estás diciendo es que me dio flojera ir al castillo entonces los voy a esperar acá cuál molino el que está atrás hay un molino y ahí creo que hay un pollo creo no estoy seguro es que yo soy los pollo me lo hice hace tiempo pero no me acuerdo exactamente la ubicación de cada polio y hay uno que tendrías que subir a no sé dónde se para otro lado y está con cerrados a ya me acordé de este en una caja el último ajá aquí estaba te lo dije me debes una agüita ya vinemos regrese regresemos después del clasheito vamos a despertar ese guarro guarro despierta despierta guarro mira un pollo despierta qué está pasando no puedo hacer una persona a ti por cierto esto me lo dio malo sí sí vale está lo que vaya agarra agarra para la mesa buscando si está buscando ve a por tu hija y se va poniendo el picamente vale para remover las casas primero esta pichurra no lo muevo estoy muy entrando el viso viso empezando por la otra multínseco mantienes mantienes y lo mueves eso tiene vamos pues no la veo yo creo que cada uno mueve la buena vale y esta caja hoy me quedé el pollo por cierto no va con estas guardas que pasa me quedé el pollo es normal tal vez vende lo que y el que mueve todas las cajas de monta y el que mueve todas las casas y saltar aquí donde estoy el nuevo te va a dejar y saltar para allá vuelve las dos cajas y tantas pero poder no puedo ver unos le dicen spammer otros le dicen borrito no y ahorro se lo va hoy te conectas otra vez vale no tiene que sea tan difícil eso eh solo esto pim pam por aquí pim pam por allá pim pam pum 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 voy para aquí arriba no no necesito ir para arriba o si o no porque no se hace de noche si tiene el man vete para arriba vete para arriba vete para arriba vete para arriba por favor vete para arriba vauooos pase por aquí abajo te puedo cogerlo si tranquilamente vale segundo guardia no me voy a quedar aquí porque también guardia no eso fue que me capturo de no me pasa por estos voy necesito la carta de de celda no que necesito la carta de celda para que quién es usted para lo del bueno a que te regreso algo que sí no es no me conecte no nos meto decía la celda de rostr y disconect pues a mí me salió alex visconect no 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 tú 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 y ahí con celda me estoy dando la pieza de amarillo qué pendejo será acaso levantados valiente caballero muestra tu rostro me dijeron que iba a ser un güero de hojas azules no un galapán amarillo que no vale ni 5 rupias el mejor escudo del juego no sólo tuve que profanar una tumba también se puede comprar pero es muy caro el poder de conseguir los deseos a aquel que tenga la fuerza en sus manos si alguien con ese corazón justo en la carrera no eso es cuando es link adulto pero aquí en la aldea kakariko porque tenemos que ir a labor y los espero vale el hombre de los ojos malvado es el candombog el día de los grudo él viene el desierto lejano de la vez aunque él le juro lealtad a mi padre estoy seguro de que no es sincero las nubes oscuras que cubrían gireles debe simbolizar este hambre voy a voltear hacia la derecha y ya te vi ay cabrón me vio ay pero como eres idiota qué pasó él te vio no te preocupes él no tiene ni una idea de lo que estamos planeando aún si le conté a mi padre y mi sueño húmedo contigo sin embargo no creyó que fueras una profecía pero siento malas intenciones de ese hombre este gano nos estaba buscando de nada la trifuerza del reino sagrado él ya va a haber venido de Hyrule para obtenerla y quiere conquistar Hyrule y quiere conquistar Hyrule pero al menos el día oh rayos al éxito ahora somos los únicos que podemos proteger este héroe por favor dile a Nova y a Moon que nos salve muy bien gracias de nada provecho me tengo que tengo una profesión si 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 me puedes enseñar por favor una cancioncita si si la princesa Melda la princesa Melda no debemos dejar que ganes la trifar protegeré la ocarina del tiempo con todo mi poder debes encontrar las las doce figuras de tamarindo que no sirven para nada una cosa más toma esta carta estoy seguro que te servirá de ayuda recibiste la carta del celda wow esta carta tiene la firma del celda ¿en serio? me vale Melda vale que si que si pim pollo a ver tu señora señora musculosa que me cuentas soy Impa de los Shake dice ajá protector de la princesa celda exactamente como ella me dijo pim pam eres un chico valiente estás ajá una nueva aventura mi papel ajá princesa enseñar ajá al que venía del bosque esta es una antigua melodía bastada en la familia real a ver he tocado esta canción para la princesa celda como un arrullo desde que era una bebé hay un poder misterioso en estas notas ahora escúchala cuidadosamente me va a poner a cantar ok sería tum 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 ¿vale? está fácil está fácil la canción sería entonces a huevos me la hace lo que hace es el arrullo de celda ok lo que hace es el arrullo de celda ok lo que hace es el arrullo de celda ok debe ser valiente debemos proteger nuestra tierra y hirule ok emmon se puede salir del castillo ya que ya termina esta parte ahora tenemos que ir a la montaña donde esta rostanova debes ir a la montaña al pie de la montaña ok la muerte encontrará en mi villa cacarico ahí es donde nací y crecí debes hablar con alguno de sus habitantes antes de ir a la montaña de la muerte ok la canción que te enseñe tiene un poder misterioso solo a los miembros transmitidos por la familia real se les permite aprenderla a huevo ok 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 let's go biches ok mira la hago yo mira oye porque eres grande cabrón es mal configurada espera porque eres grande yo no soy grande te vi como Link grande papá eres tu ah ya te hiciste el chiquito llenando vamos oye a ver como es llevo la carta izquierda arriba izquierda vale arriba derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha O sea, te digo las flechitas amarillas, ¿no? Izquierda, arriba y derecha Sí, pero No, no agarre Qué raro ¿O la tienes en el inventario? La estoy tocando Ah, vale Suenan los soniditos Es tuuuu ¿Esa? Sí, ¿esa? Una pregunta ¿Se te abrió la puerta? O sea, tienes que enseñar a las señoras Le tienes que enseñar la carta No, pero tú O sea, enseñando de la carta Pero tú ya Si se la enseño yo, ¿te abre la puerta a ti? Ah, dice Dice que su pequeño hijo Una máscara Y no sé qué cosa dice Con el señor de las máscaras Pero ¿dónde está? En la puerta de los gurú Pero no te ve ahí Estoy con la guardia hablando todavía Ya está, aquí estoy Vamos, pasa ¿Dónde? Arriba Arriba Y estoy señor Ah, le estás entregando la carta Nada, nada Voy para arriba Es que no te veo Todos por su mejor Le entregué la carta ¿Todo sí tenía la puerta abierta? Tramo a montaña de muerte A ver, ven ¿Bajo? Es que ya estoy arriba Sube Sube, cabrón ¿Qué vas a llevar canal y yo? Tenemos desohadero Al pastor Del lenguaje Tripá Morongachi Zorrat Tujedá Me la prestaste La pasó Me la echó Yo ya estoy aquí wey Pero es de noche De noche está cerrado Pues yo ya entré Y es de noche ¿Vas a tocar la canción del tiempo? No Necesito las bombas De verdad Me cago las bombas Permiso Gorón cunero Me he chocado Lo bueno que aquí arriba Hay vida Y la vida es poder A huevo Tengo vida Voy a hablar con el sabio ¿Vale? Cuidad, ¿verdad? Y el sabio está Está abajo, ¿no? ¡Ay! Me macho Toma Con tu cara Pringao Oye, ¿cómo se hablaba con el sabio? Con la canción ¿Con qué más? ¿En serio? ¿Te pregunté, cabrón? No me respondías Una pregunta Hay que cantarle la canción de Saria a este, ¿no? No, este todavía no ¿Seguro? Hasta que es adulto Yo creo que sí ¿Y de dónde sacamos la canción de Saria? Hemos que ir con Saria ¿Cómo era? Ya, ya lo hice yo, tranqui Pero dime, ¿cómo era? Izquierda, arriba, derecha, izquierda, arriba Ah, no, es la del arrullo Le toqué Ah, pero esa no ocupa No, es la de Saria Pero no me acuerdo cuál es Oye, si la buscamos Y se la cantamos así Solo así Será que No se puede Tenemos que ir al bosque perdido Vale, ve Yo quité, espero No podemos ir ¿Por? Me da flojera prender estas antorchas Yo estoy prendiendo yo Y aprendiendo Y aprendiendo de abajo ¿Por qué me pongo las volteas? Yo como invito Preocupamos las de arriba Vale, pues súbelas ¿Qué te cuesta? Uy, pero cuando descargo la nutria Me sale hasta la lagrimita Casi bien sabroso Vale, vale Nada, nada Todo porque me la sé en memoria Y se pone a bailar Épicamente ¿Y ves cómo baila? Ya, ya Diga, diga, mon Que te activa el micrófono ¡Pum! Activa el micrófono Ya le dije Así es Ya le dije Que acaso es diferente Pero ya le dije Quédate, quédate ¿Quedate? No, no me hagas No, 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 no ¡Jajajaja! ¡Yahu! ¿Vale? ¡Hey! ¡Qué buena melodía! Solo con eso mi depresión ¡Wei, te miro! Ah, no, te cambiése de ropa Sí Desde otro Desde el que miraba Grande Y de color así Amiga Oye cuando te vas a la cárcel mañana es que eres cambiador no pero espera un momento y no tenemos su tiempo dice que esperes un momento espérate espérate en el caso la cadena de longa prueba pero necesito bombas amigos de tomo vean la bolsita de las bombas la bomba o ya podemos agarrar la flea de bomba ya obtienes el brazalete bueno voy a tirar la bomba al dejarlo que está moviendo tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd voy a hablar con el gorón porque es manco como y el 17 es este es este vamos ya se la metí la tercera la vencida siempre y eso que me da pero el maldito rupias le estoy ya tengo el brazalete te dije que dije yo creía que lo iba a dar así nomás que los corazones y ahora se rompe voy porque porque sólo a tres rupias yo voy en plazos no llega la mente y se la mente vamos a traer ya 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 el bomba tres veces de dónde sacas bombas y ahí al fondo del fondo de la grasa no tiene una pieza de corazón y rupias o le tienes que dar tres veces ves tengo otro otro contenedor no tienes una pieza de corazón hasta ahora he conseguido dos cuando con dos más ya el timing no tiene que ser por acá voy a tratar de agarrar el corazoncito que está abajo el timbre sí por favor si ahora ahora otro supuestamente ya tenemos cinco corazones no no ok wey agarré tres agarré piezas de corazón y no subió el corazón o como ocupas cuatro ah vale falta uno en todo jajajajaja ¡un clásico! hola te dijo algo ¿por qué me detienes? no me detengas no puedes detener mi salvaje rodar es que se llevaron a toda mi familia y me puse a rodar como estúpido no no eso es cuando eres adulto no 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 mientras tanto aquí no había que que había una casita bueno hayamos y yo no puse nada porque sólo lo habías puesto un cofre hay bombas aquí vamos a apoyar a la bristo xd vale ahora con la bomba abajo vamos vale creo que es el mismo ejemplo para ti para mí nos hace con un palo lo puede matar sabías que eres manco pueden ver ahí de dentro a lo tengo pero si es el mismo chales dios ¿Es el mismo tuyo o el mismo mío? ¿O es diferente? Tal vez, creo que sí es el mismo Y yo lo tiro, yo lo tiro antes de que me pasean No Morido Supuestamente tenía que morir con una vara de eco, ¿no? Así me lo sabía yo Tiene que morir a mis manos Eso explica muchas cosas Sí, tengo el contenedor Oye, ¿te sabes el glitch este de agacharse y tener como golpes infinitos? ¿El de la espada sierra? No, no, o sea, con cualquier cosa, con un palo, con una espada, con cualquier otro Te agachas, lo enfocas y cuando te paras, está pegando infinitamente Yo lo quiero hacer Oye, ¿ya entraste al portal? No, 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 todavía, solo Ah, es que desapareciste Es que estaba en cinemática, vamos Y ahora es el contenedor Sí, sí El chaneque desapareció No, pues es de que sí te la rifasteis, carnal Ya fuerza me tienes que agarrar a chingadasos No seas frisa Toma la piedra roja en forma de prostituta de la zona rosa Que no sirve para nada Prostitu... no, ya, yo me largo de aquí ¿Qué juego tan pendejo? Estás más pendeja tú como ves, pinche perra No, la verdad sí se pasaron de mamones No, la verdad sí se pasaron de mamones Ok ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.